Muy buenos días, por supuesto, bienvenidos. Estamos con la progresión de la mañana, por supuesto, a favor. ¡Oye, oye, oye! ¡Vaya Elena, por supuesto! ¡Vaya Elena, si me quieres! Los barrancos de ahí arriba Los pollaos de semana ¡Vaya Elena, si me quieres! ¡Vaya Elena, si me quieres! ¡Vaya Elena, si me quieres! ¡Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío! ¡Yo me da noche en un rayo perdido! ¡Ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío! ¡Cuándo me haya amanecido aburrido! Temos de voz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!